El primer cliente. ¿Cómo se consigue que te compre ese primer cliente? Vendedor, vendedora, te voy a ayudar en este vídeo a que consigas rápido ese primer cliente en tu negocio a través de cuatro claves que son fruto de mi propia experiencia en venta de seguros. ¡Empezaos! Mi primer año en seguros fue duro, muy duro, no conseguía llegar a objetivos, no conseguía que la gente me comprara, me afectaba demasiado el no y la falta de palabra de mucha gente, no tenía ni idea de ventas. Empecé el 5 de marzo de 2018 y hasta abril no realicé mi primera venta. En marzo mi objetivo comercial que me pedía la empresa era cero, con lo que eso entraba dentro de los planes. Mi primera venta fue el 17 de abril de 2018 y empecé tocando el Mercado Cálido. Se entiende por Mercado Cálido todas aquellas personas que ya conoces previamente. Mi primera cliente fue mi madre, que se hizo un plan de ahorro que a día de hoy conserva y le está yendo muy bien. Con este plan de ahorro llegué a objetivos ese mes. Llegó a mayo y vendí otro plan de ahorro a un amigo de la universidad. Ese mes también llegué a objetivos. En junio vendí otro plan de ahorro y un seguro del hogar, que me llegó a través de una inmobiliaria, con la que colaboraba, por el tema hipotecario. Aquel junio también llegué a objetivos. Fue en junio de 2018 cuando empecé a ver la dificultad real del negocio. El objetivo comercial seguía en aumento. En cambio, mis ventas no iban a la par. Había realizado ya la mayoría de visitas a mi círculo social más próximo, con lo que debía explorar nuevas vías para hacer visitas. En este negocio, y en cualquier otro negocio que emprendas, el éxito se encuentra en llegar a la gente, en hacer visitas, en hacer acciones de marketing real. Que la gente sepa lo que puedes hacer por ellos y qué beneficios les va a aportar eso. A más visitas, a más personas que te conozcan, más habilidad para ti y más ventas. Así que después de hablarlo con Guillem, mi jefe de equipo, vimos que debía empezar a tocar el temido mercado frío. Y digo, temido mercado frío porque mucha gente cree que no funciona, cuando lo cierto es que funciona muy pero que muy bien. Y te invito a probarlo. Ya dije en un vídeo que yo sigo en ventas gracias al mercado frío y lo reitero. Y es que el mercado frío, si lo sabes enfocar, funciona. El mercado frío es la prueba de fuego del vendedor. Si te gusta la venta, irás a por ello sin miedo. Si no te gusta, lo dejarás. Por eso es la prueba de fuego del vendedor. La primera pregunta que me surgió en aquel entonces y que seguramente te surge a ti ahora mismo es ¿por dónde empezar en el mercado frío? Y aquello me llevó a realizar el primer paso en mi proceso de ventas, que es segmentar. Segmentar significa dividir alguna cosa en partes más pequeñas. Traducido al lenguaje de ventas, básicamente consiste en dividir a tus potenciales clientes por características comunes, ya sea por profesiones, por edades o por zonas geográficas concretas. Decidí empezar a segmentar por profesiones y empecé por los pintores de toda la provincia de Girona. Me salió una lista larguísima que aún conservo. Me preparé un pequeño speech y los llamé uno a uno para concertar una visita con ellos. Aún no lo sabía, pero estaba aplicando el embudo de ventas que te hablaré en el próximo vídeo. ¡Aguachú! ¡Achú! ¡Achú! ¡Suscríbete! ¡On fire! La mayoría de pintores que llamé dijeron que no les interesaba. Esto forma parte de la estadística para buscar el sí. En aquel momento tampoco sabía que en muchos casos el no es transitorio, por lo que es bueno llamar mínimo una vez al año a tu potencial cliente porque las circunstancias cambian. La buena noticia es que hubo muchos que me dijeron que sí, que estaban abiertos a una visita, y de ahí salieron mis primeras visitas en el mercado frío. El primer cliente que cerré del mercado frío fue Edgar. Y aunque en la primera llamada hablé con él, a la que realmente hubo que convencer era su mujer, que llevaba todos los papeles de la empresa. Concerté una visita con él con ambos. Como él era un pintor autónomo y el mismo motivo de la visita era protección, hablamos de nuestro producto para protección de bajas diarias para autónomos. Le pareció muy interesante nuestras coberturas y la relación calidad-precio. Me hicieron muchas preguntas, es muy buen señal cuando te hacen preguntas. Y le envié toda la documentación por email. Al cabo de una semana llamé a la mujer de Edgar, que al final era la que tomaba la decisión de compra, y me dijeron que lo tiraban para adelante. Concertamos día y hora para firmar el producto y firmó. Así finalicé mi primera venta de un cliente proveniente del mercado frío. A día de hoy ya son más de 50 clientes que he obtenido gracias al mercado frío. ¿Cuál fue la clave para que esto ocurriera? 1. Su predisposición. Cuando un cliente está predispuesto a escucharte, como comercial ya tienes buena parte de tu trabajo hecho. Sin embargo, no te confíes, este ingrediente no significa nada por sí solo. Me he encontrado así, así de clientes que aceptan tu visita por educación e incluso por cortesía, pero no saben o porque quizá no saben decirte que no. Pero no tienen un interés real. A estos últimos los reconocerás porque siempre te dirán que tienen pendiente de mirar lo que les hayas presentado. La clave es que como vendedor, como vendedora, tomes acciones que dependen de ti. Así podrás encontrar clientes predispuestos a comprar. Al final, es una cuestión de números. 2. El producto cubría su necesidad real. Él era autónomo, sin trabajadores, no tenía ningún seguro previo de baja. Si dejaba de trabajar, no cobraba nada. Así que nuestro producto cubría una necesidad real, un problema suyo que era que es estar protegido en caso de baja diaria. Y por eso vendí en ese caso. Y otros muchos también. Al final, se trata de cubrir necesidades reales de los clientes. Cubrir los puntos de dolor, que hablaremos en vídeos posteriores. 3. Resolví sus dudas. La tercera clave fue que resolví sus dudas. Y vio así que podía confiar en mí. Es importante cuando te pregunten que te alegres, porque significa que tienen interés. Lo peor que te puede ocurrir en una visita es que la persona que has visitado no te pregunte nada, porque significa que no tiene interés en comprarte. Además, es importante poder hablar con la persona que toma la decisión final de compra, sea en un hogar o sea en una empresa. 4. Buena presencia. Finalmente, la cuarta clave que hizo que la venta esté cerrada fue mi claridad y buena presencia. Fui claro desde el inicio, le dije que venía y hablamos de ello en la visita. Además, yo iba bien vestido, con lo cual esto también genera confianza. Al final, la buena presencia suma puntos, así que cuida de sus aspectos, sé claro y viste bien. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy, dale al like si te ha sido útil, compártelo con todo tu equipo comercial para que puedan llegar a más gente y pueda ser útil, suscríbete al canal y dale a la campanita para estar al tanto de que YouTube te avise en los próximos vídeos. En el próximo vídeo hablaremos del embudo de ventas, así que suscríbete. Un placer enorme. Chao. Ahora sí, empezamos.